¡Hola a todos! En este vídeo os voy a explicar cómo se realizan las divisiones con tres cifras en el divisor. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. En esta división es el número 905. Seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que el que tenemos en el divisor. El 5308 es mayor. El siguiente paso sería tapar las dos cifras de la derecha del divisor, el 5 y el 0. Pero a la vez también vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo, el 8 y el 0. Mirad, esto se hace para que tengáis siempre como referencia el número de la izquierda del divisor, el que está pegado a esta cajita, a este ángulo recto. En esta división es el número 9. Si tapamos dos cifras aquí, en el dividendo también tenemos que tapar dos cifras. Siempre se tapan el mismo número de cifras. Vamos a hacerlo. Tapamos el 8 y el 0. Y el 5 y el 0. Ya decimos, la tabla del 9 cuyo resultado se acerque a 53 y no se pase. Así no cabe porque 9 por 6 son 54, no nos pasamos, va a ser a 5. Pues bien, este número que nos ha cuadrado lo escribimos en el cociente, aquí. Y ahora comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda, 5 por 5, 25, hasta 28, 3. Aquí estamos restando directamente de cabeza. De 28 me llevo 2, 5 por 0 es 0, 2 con las que me llevo, hasta 10, 8. De 10 me llevo 1, 5 por 9, 45, y una 46, hasta 53, 7. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 6, que la colocamos a la derecha de la diferencia, de lo que nos ha sobrado, del 780 y 3, aquí. Y continuamos haciendo el mismo proceso. Vamos a tapar las dos cifras de la derecha del último resultado, o sea, el 6 y el 3, y el 5 y el 0. Tapamos y tapamos. Ya decimos, la tabla del 9, cuyo resultado se acerque a 78, va a ser 9 por 8, 72. Cabe a 8. Y lo mismo, 8 por 5, 40, hasta 46, 6, me llevo 4. 8 por 0 es 0, 4 con las que me llevo, hasta 13, 9, me llevaría 1. 8 por 9, 9 por 8, 72, y una 73, hasta 78, 5. Y por último, bajamos la cifra siguiente, el 9, que la colocamos a la derecha de la última diferencia, del 596, aquí. Y para finalizar, hacemos lo mismo. Tapamos el 9 y el 6, y el 5 y el 0. Decimos, la tabla del 9, cuyo resultado se acerque a 59. Va a ser 9 por 6, 54. Cabe a 6. Y lo mismo, 6 por 5, 30, hasta 39, 9, me llevaría 3. 6 por 0 es 0, 3 con las que me llevo, hasta 6, 3. No me llevo ninguna porque no he pasado de 10. 9 por 6, 54, 6 por 9, 54, hasta 59, 5. Y hemos concluido, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado a la última, el 9, ¿de acuerdo? De tal forma que el resultado de esta división ha sido 586 y de resto, o residuo, nos ha dado 539. Pues bien, si el vídeo te ha sido de utilidad, suscríbete al canal, pulsa like, compártelo y haz los comentarios y sugerencias que estimes conveniente. Un cordial saludo.